Son las 12.25 del día 18 de enero, vamos a iniciar este punto de desarrollo rural. En el punto de vista de silencia, la invitación por Francisco Javier Hernández Ramírez, Hernández Hernández, pregúntale. Sus servidor. Gustavo de Jesús Navarro González. Aquí está. Enrique Guillermo Ramírez, bautista, bautista. Y Alberto Legas. Gracias. En este hay coro, por todos los acuerdos de esta misión, sus compañeros, tenemos como invitado especial a CACEM Casillas Hernández, que es de su modelo rural. Bien, continuamos en el segundo punto, la forma superior del día. Terce punto, invitados asistentes, cuarto punto, asunto relacionado con la red de la maquinaria, punto conformador, vino, compartador, para llevar a cabo la rehabilitación de caminos rurales del TEPAC, sus delegaciones, quinto, consultorarios, y sexto, y sexto, y sexto, y sexto, y sexto, y sexto, y sexto. Si está el de acuerdo con el orden del día, por favor, vea que va. Bueno, para concluir, pasamos al tercer punto, que es dar bienvenidos asistentes. Gracias por asistir a esta comisión para tratar el asunto de la luta de maquinaria, para ver si queríamos saber quién nos da la mejor oferta, o qué nos convenga mejor para empezar a elaborar el maquinaria de todos los sueños rurales. Muy bien, gracias. Y en el segundo punto, nos vemos al cuarto, que es el tema que ya platicaste, es un relacionado con la luta de maquinaria. Gracias. 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 Antes que nada, contentos y agradecidos con Juventura, que en este 2017 nos hayan tomado cliente de la misma manera cada uno de los regidores que nos apoyó para esto, que nos enteramos que fueron todos. En este caso, en este caso, nos damos cuenta que, no importando partidos ni colores, lo que queremos todos es el beneficio de la ciudadanía. Por ese lado, con Juventura les damos todas las gracias en ese sentido. Y de alguna manera, sí recordarles que en municipios, dentro de las actividades que más predominan, pues es el sector agropecuario. Y de alguna manera, en ese sentido, lo teníamos demasiado olvidado. Entonces, siempre es el presupuesto que se está otorgando a la jefatura para la realización de los caminos, va a ser de mucha ayuda. Tomando en cuenta que, dentro de las actividades que hace esta jefatura, vuelvo a hacer hincapié, tenemos una de las cosas muy importantes, que es la elaboración de un amplio rural, y como municipio, somos el único municipio a nivel estado, a nivel nacido todavía el año pasado, éramos el único que tenía un amplio de caminos rurales. El cuerpo contempla alrededor de mil kilómetros de caminos rurales, y se entiende que dentro de los periodos, una administración y otra, no se cansa de reclutar, son muchas las necesidades, pero sí tratar de tener las mejores condiciones para que el ambiente pueda, de alguna manera, producirlo aquí en el municipio. Y también para que sea atractivo para quien no esté en el municipio, la idea también de tener los caminos en buenas condiciones es que a otro tipo de empresas empiecen a incursionar con nosotros, de alguna manera, que tenemos vías de acceso en condiciones. En ese sentido, la propuesta que la jefatura les quiere comentar, y de alguna manera, a ver si ustedes la prueban. Estuvimos checando algunos proveedores para ver la venta de esta maquinaria. Tomando en cuenta dos puntos, el primer punto que me gustaría que ustedes me apoyan en el sentido es que para la rehabilitación no únicamente se necesita la motoconformadora ni el libro, sino también una pipa. Y para esa cuestión de lo de la pipa, ya ustedes me dirán, en fin, le vamos a solicitar el apoyo que a nuestro refirió de obras públicas, a ver qué manera nos pudiéramos en el sentido, ver con la pipa que tiene cada una de las delegaciones, porque sí queremos hacer y optimizar lo más que se pueda en tiempo. La pipa tiene que estar el 100% del tiempo que esté trabajando en la motoconformadora, tomando en cuenta, y ya, en excepción de rinda, el corredor, el término de todos ustedes, que también va a ser muy importante, mi recomendación es que esta renta maquinaria, quien se vaya a rentar, quien sea el corredor, que sea por día y no por hora, lo estuvimos analizando cada uno de los parámetros. ¿Por qué no por hora? Porque ya estuvimos mencionando, y de hecho chequeé con algunos proveedores en ese cliente, ¿cómo lo por hora? Entonces, por día te sale tanto. Pero tomando en cuenta, si por ahora tenemos alguna cuestión técnica, alguna conchadura de los proyectos que nos están abasteciendo el material, porque la pipa que hay fuera de servicio, o en la situación, no tenemos nosotros para renta, ni para pisar, ni para comerse. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La motoconformadora nos va a ser ocupar sus ocho horas por día. ¿Trabajo o no trabaja? Entonces, al comentario de ustedes también, me gustaría que coordinar en ese asunto, y viéramos, y yo siempre quiero más recomendarles que sea por día, y acordar con quien se vaya a hacer renta de la marginaria, que también ellos también pueden tener inconsistencias con el mismo uso de su maquinaria, también a él se le puede coluchar una llanta, también a él puede que se da fuera de servicio su maquinaria, y que el tiempo que los entreguen, sea el tiempo completo que vamos a cobrar. Si queda fuera de servicio un día, ese día no se va a cobrar, solo en los días se está trabajando la maquinaria. ¿La renta es un día del operador? Existen las dos modalidades. Hay que irte la renta con el operador, y hay que irte la renta con el operador. Entonces, realmente... ¿Y qué es la renta con el operador? Yo creo que... Porque también está el otro aspecto que para mí es más importante, que es el combustible. Yo siento que es más importante checar la situación del combustible, y que sí sea el mismo operador, o el mismo contratista, y ver un precio que obviamente esté dentro de las condiciones, y llevar barra, que sea un precio que esté dentro del margen, pues de la renta, y verlo con combustible. Yo, para mí, es más conveniente que a nosotros como municipio le estemos abasteciendo lo de combustible, y rentar la maquinaria y el operador, y nosotros llevarlo en el mercado con el combustible. Yo, para mí, sería lo mejor. Porque sacando números de esa manera, empezamos a trabajar por lo menos siete meses, y ahorita hasta que salgan los trabajos. Y de lo contrario, nuestro presupuesto no nos va a alcanzar. Entonces, hay que analizar las propuestas. Ya hay algunas, con renta de maquinaria, más operador, y con renta de maquinaria, sin operador, y ya seguimos con el combustible. Pero creo yo que si nosotros les damos el combustible, puede funcionar de una mejor manera. Obviamente, nosotros llevamos las quitáculas, están viendo los métodos que hacen por día, tanto métodos avanzados de perfecto. Y... ¿Y después de los trabajadores? ¿Y si no se vea dentro de...? No, dentro del mismo, dentro del mismo millón de pesos, tenemos que... A ver, tendríamos que agitar... No, no te creas. Solo lo alcanzamos. Tiene que ser por... Si nos apoya... Presidente. ¿Presidencia? ¿Es un estro estimado? ¿De cuántos atrebatos? Hay tres propuestas, pero ya nada más sería sacar, porque quizás de base a... Dependiendo de quién se le reen. Lo que se dice, búsqueda, si tomas el tema de la renta de maquinaria, más el operador, sí. Sí, aquí tres compuestas, así. De diferentes, de diferentes personas que se interrumpen. A ver, y cada uno de una pregunta. A ver, a ver, mira, bueno, le indiqué la palabra. Sí, si buscas cómo decir los precios, que sí reciben los nombres, de homeninos. Exacto. A mí me gustaría, no sé cómo me confieron, que... que tú que haces, hagas una relación de... de prioridad, ¿no? Es decir, con un millón de pesos, y ya está el presupuesto, vamos a arreglar el presupuesto por siete meses, hasta por siete meses, la cubita, o hasta doce meses, todo el año, pero, vamos a preparar estos últimos caminos, que traes ya la transición de tres caminos. Ya lo seguí. Gracias. Pero, o sea que, para la siguiente condición, que traigan, que traigan ese proyecto, ese proceso, y otra cosa, también la parte legal, o sea, hay que ver los contratos, cómo lo vamos a tomar con ellos. ¿Tiene que ser un promedio de decisiones, para la red, para la red, Uno lo podemos dar por aquí, por la condición, y lo podemos dar por decisiones. Más bien, lo que tú comienes, si se aplica la máquina, todo tipo de situaciones, que hay que ver con los, con los, que reta, con el propietario. Si, que ofrece uno y otro. Sí. Hay que ver casos que se me descompongan, no te van a jugar a seguir acá. Exactamente. A ver, todo, pues ya sea en el... Reparaciones. No. A ver, todo esto, tenemos que tener una avisada desde antes, o sea, no podemos llegar en un momento de un trato, a cerrarlo. Tú no tienes que traer la cotización, más decir, sabes que este cuarto nos da los, los hay créditos de servicio, o sabes que no más del mundo está viernes, no se debe utilizarla. Este cuarto nos da seguro, este no nos da seguro. Este no mueve la máquina, este no nos la mueve. Seguro de la máquina, sí, porque ahora de otros lados se cae, o hace algo mal, no vamos a pasar. ¿Quién le da los servicios? ¿Nos da el ayuntamiento, o los da la empresa? ¿Sí? ¿Todo eso? A ver, a ver, no es todo el trabajo de la máquina. A ver, cotización, podrías ser servicio de la maquinaria. O sea, ¿tú lo has utilizado? ¿Seguro de la maquinaria? Seguro. ¿Qué más? Servicios. Las condiciones al entrenador, ¿por qué? Yo considero que es mejor que te lo, que la maquinaria vaya con el entrenador. Sí, para ver, es lo que estamos diciendo ahorita, si tú tienes un operador de la máquina, o sea, de la empresa que te da la maquinaria, te lo va a usar por ocho horas. Si pones un operador del ayuntamiento y tienes suficiencia en sacar caminos, tú puedes pagar las más sextas. ¿A qué no puedes pagar las más sextas? ¿No puedes pagar? ¿No puedes pagar? ¿No puedes pagar? ¿No puedes pagar las más sextas? ¿No puedes pagar las más sextas? eso sería ya un convenio en el... Sí, a veces que se ha pegado a la mañana. Así es. Así es. Si hay los sextas, bueno, ¿no puedes pagar bien? A ver, ¿por qué? No, pero las horas sextas, ¿cuándo la maquinaria? ¿Pero solamente para los grabó, Sí. ¿Por los sextas y los grabó? Sí, o sea, la maquinaria no va a estar disponible 12 horas diariamente, Sí, porque, ¿no pagará? el productor, no va a pagar el operador, que le restaña de la maquinaria por semana. ¿La maquinaria? por semana 12, 13 horas, él lleva su sueldo en todo momento. 12 horas diarias, claro, normal 8, pero que puede correrse un día a 12 horas, pero que te dé la autorización de tener los recursos a todos 12 horas diarias. Sí, también, de favor. Ahora, el poder de los supuestos es donde una empresa o un particular que diga, ¿sale qué? Les cobró, ¿cuál es un peso? Sí. ¿Para un final? Pero, ¿qué es la maquinaria? Pero, ¿sale qué es la maquinaria? Sí, 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 pero así se tiene un teléfono de información a ver, pues, ¿sale qué? Y, a ver, hasta por esa edad, ese presupuesto ha aproximado cuánto nos alcanza el tipo, pero no creo. Ajá, 50 años. Sí, ¿escaras sanuarios? Perdón, ¿escaras de... UCN? No sabía que era... No, las máquinas. ¿A cómo lo haría? Hoy te estábamos haciendo las cosas más chillón. Hoy te estábamos haciendo las cosas más chillón. Sí. Más o menos las cotizaciones que trae la baja. Para que sea sociable para el ayuntamiento tú tienes que trabajar entre 8 y 10 horas diarias, ¿también estábamos? ¿También estábamos? Sí. ¿10 horas es barato? ¿La renta de las constituciones que trae en gestión? ¿10 horas es barato para la renta? De alrededor de... 450 pesos a la hora más 8 mil quise. ¿También estábamos? ¿También estábamos? Más. Normalmente, una máquina de... ¿También? Bueno, no, no, eso es un punto muy importante. También hay que ver que son las que se matenarias lo de acá. 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 Está bien. Está bien. Todo eso, todo. Eso, de nuevo. Bien. A ver, entonces, ¿Lo mandamos por aquí, por esta condición? ¿O por la condición de...? ¿Qué es el caso de la condición? ¿Qué es el caso de la condición? Yo creo que a nosotros esa punta. Yo creo que nos hemos usado quemando las pestañas para hacer esto bien. ¿Qué sería justo? ¿Por acá no sé? ¿Usted lo decía? No sé, o sea, yo... Sí. Muy técnico. muy técnico. Allá, por ejemplo, a esta pancha, un pancha de maquinaria, por ejemplo. Ahora bien, puede ver, proveedor, que sea muy bueno, y ahora le arreglemos el vino. Luego puede ser proveedor porque nos la regla, porque nos va a gestionar. y más que más, igual. Y más que más, igual, a 12 centímetros, y más que más o menos, no sé, son dos. No sé si más o menos. ¿Tú qué opinas, la licenciada, con los varios proveedores que me han sido? ¿Y qué es la condición de la cual? ¿Qué es la seguridad de la comunidad de la Cisión? Porque ya tiene mucha experiencia en la cuestión de las cotizaciones. Conoce más proveedores, hay proveedores que tienen una manera de maquinaria y hay una manera de material. O sea, son constructoras. En todos esos lados no tienen ayuda. ¿Qué va a hacer? Cuando Castellanos dijo, me pregunto a Digo, oye, ¿qué pregunto? Las máquinas. Las máquinas, lo que es muy importante es que sean máquinas nuevas y que estén disponibles para el almacenamiento, mes tras mes. No te va a decir una constructora que te diga, o ¿qué? ¿Sabes qué? Bajo tú este mes porque me salió una chamba y te va a dejar la chamba tirada a ti. Yo sí le hice mucho hincapié en la disponibilidad. La disponibilidad de la maquinaria cuando nosotros lo ocupemos. O sea, decirles, mes tras mes tras, sacaba el contrato y el siguiente mes lo llevo. Y otra vez sacaba el contrato y el siguiente mes lo llevo. Que no te vayan diciendo, ¿sabes qué? El siguiente mes ya no puedo porque me tengo que ir a una construcción. Yo digo, o sea, ¿qué? Pues te lo van a dejar todo bien. O sea, o se entrega la maquinaria y otra vez tienes que hacer el proceso de energía. Yo no lo llevo. Sí, sí, sí. O si el proveedor tiene varias maquinarias, oye, que se me desconcluso, ¿sabes qué? Te llevo tomando otra a notar el pie con nosotros. O sea, compromiso del proveedor. Exacto. Por eso tienes que reaccionar para un tipo de maquinaria. Porque si se va, si uno desconcluso la tuve en una tabla, ya no se lo estuvo bien, va mucho tiempo. Entonces, si tiene maquinas, la maquinaria se tiene ahí para la boca. Y lo importante sería ya estar ahora. ¿Cuántas organizaciones sacaste? ¿Cuántas organizaciones sacaste? A los tres. ¿De cuánto les hablaste? A los tres. O sea, pero hablaste a más empresas de ellos, ¿tenían esa disponibilidad? Sí. El único que le marqué pues tres, cuando él no tenía, fue la trayectoria de su estudio. ¿No? Porque si se tiene maquinaria recién o tres. Porque él no estaba disponible. A ver, ¿qué les parece? Y lo vamos submetiendo por la atención a que hay gente que conoce el maquinaria. Segundo, porque así tú vas a hacer el punto también con la persona, tú vas a tener el enlace directo con la empresa. Y que es esa comisión a que termine la maquinaria. O la última serie. Ya no va a seguir. O sea, aquí te va. Tú habla a 10 empresas, por favor, señala a 18.000. ¿Quién tiene disponible dinero para cuando yo quiera? ¿Su renta por mes? ¿Realmente ese signo es que es por 7.16? Yo, por 7.16. Sí, sí, sí. ¿Los de adentro son? A ver. ¿Qué máquina es disponible? ¿Qué? ¿La tienes de alta calidad y tal? Tú puedes desecharnos. ¿Sabes qué? Mira, yo les ofrece. No pienso ni yo les ofrece. ¿Quién va a tener una experiencia en los datos? Igual. 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 Igual por tres meses. Igual por tres meses. Que tenga disponibilidad. Que tenga disponibilidad. O sea, para las leches. Que puede pasar ya en febrero. Sí. Que esté disponible ya no puede pasar en febrero. No puede pasar en febrero. Que sea renta mensual, no por dos meses. Ahí es lo que yo digo. ¿Los de adentro mensual? Sí. Y días trabajados. O sea, porque si por lo menos se les compone, yo no lo voy a incorporar. Ah, no, no, no. Claro. No, eso ya viene en el contrato. Que otra cosa, pues. Cuando se tiene una máquina, aquí ya vienen los gastos. ¿Hasta dónde nosotros? ¿Cuación de mantenimiento y alimentamiento? ¿Cuaciones ya mayores? ¿De transmisión? Sí. ¿Reparaciones mayores? ¿Quién las cubre? ¿Quién las cubre? ¿Quién cubre? ¿Reparación en general? ¿En general? También. ¿En general? ¿En general? ¿En general? Porque si tiene ya sus mecánicos y todo, no lo va a extorsionar en el mercado. Mira, lo que estamos planteando es que esta condición lo determine. ¿Por qué? Porque así, que hacer va a ser que tiene enlace con la empresaria. O con la misma fisica. Nomás sabemos que al menos que cinco cotizaciones les parecen, seis cotizaciones. Sí, ya viene. Y lo planteamos aquí. ¿Por qué? Porque a todos los contratos, por antes de cada mes, si ese micro o esa matinaria se pliega y ya nos queda la persona que nos conectamos, entonces paramos la hora, paramos todo. Estas son las ideas rápidas y también ya... ¿De las uñas están utilizando? Sí. Sí, sí. Para hacer las veces como de... Hay contratos. Pero ya dijimos más o menos cuáles serían. Tienes más o menos cuáles serían. Tienes más o menos cuáles serían. Si Caset empieza en Capilla y en Limpillas y este... Obras públicas 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 le cedan las obras que trae él y que Capilla y en Limpillas para que se estén arreglando. No ven, no están poniendo la máquina mucho. Tienen que tener una coordinación. Cada vez que se van a juntar, ya que no están trabajando las máquinas, cada vez que se van a juntar a hacer piano para decir, sigue este camino, a ver, pero yo estoy allá. ¿Cómo hagas tu máquina? Cada vez. Va a dar agilidad y no privilización a obras que ya están contempladas. Claro, claro. Y también, por ejemplo, hay un camino que se va a arreglar de... 100 metros o 200 metros, pues a cero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que es rápido. La situación tiene que ser rápido más que... Programación, ¿no? O sea, una programación, pero... ¿Cuál será? 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 Y los traslados es una parte... Todos dijeron que se cobran el traslado. Es decir... ¿De quién te vas a jugar? ¿Qué igual lo que es? Es que es tanto importante. Por ejemplo, en el futuro. Y por eso es mejor si las continuamos cerca, pues no vamos a hacer el gasto entre todas las personas. Entonces, ¿les parece que en los indictantes no te la acuerdan? Que tú te lleves todo ese tipo de información que estamos pidiendo, pues pues no traes la descompensación lo más pronto posible. ¿Más compensaciones fuerzas o las compensaciones les parece? Pues tú las... Pues tú las... No, es tanto porque la... Pero sí se tiene que, pero... Lo que tenemos primero es la... Sí, bien. Sí, sí. Porque lo de las funciones de rendimiento es por... Por... No, ya lo tengo. Y... 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 Y diré, ¿sabes qué tienes esto? Es... Primero, ¿pero la página se tiene disponible de esta y de esta? Sí. O de... Hazme una cotización. ¿La de redes con más? Sí. Ok. Hazme una cotización. Y ya lo que te va diciendo que no, la vas descarcando. Automáticamente. Sí, no, no tengo disponible. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí, sí tengo. O si tengo que nada más tengo un... Y te lo reto por día. Y te lo reto por día. Te lo reto por día. Te lo reto por día. Otra empresa. No ya, sí. Si mal, pues, es el de que prenda el tiempo. Pero que nos pueda tener en la misma. Posiciones de renta. Pues que yo también por ahora no podía. No, no. No, no... Si de la mañana no. O si buscas, nosotros tenemos que hacer por día. Y ya que no trabajan, ya tenemos que pagar. Entonces, ¿no? Busquen todo. Pues que no. Sí. Entonces, ¿cómo tú haces esto? Es una listita y de todos modos que... y si esta escribiendo a la empresa, tal 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 empresa, y entre mas datos mas que uno va a hacer a su entrega y como dices, Roberto, miren el refuerzo, no me limita asi en contenciones, si sale mas mas y lo de la pipa, es nada mas que las delegaciones, todas tienen no? no, no todas, si tiene, 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 si tiene. ok, eso no se mas, no se mas la gente. bueno, si te tocas camiones, ya vamos las de agua potable, o algo que te toco, para no gastar, para no gastar. ok, entonces ya esta, cotizaciones de días de servicio, seguro de la maquinaria, que si te asegura la problema en cuestión, servicios de la maquinaria que ellos nos pagan, cuantos servicios? y ahi tambien se tiene que afinar el sindicato, la de contras, cuando se van a firmar el contrato, si no? con todo lo que se esta contemplando, y aparte, si la de cura, si hace falta algo. todo esto se afine el contrato. yo si quiere, ya la semana que esta, la semana que esta, la semana que esta. no, 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 no. simplemente llego a la oficina y... entonces era un punto de acuerdo. este programa se aprobara, que en la siguiente condición de desarrollo rural, el Carte de Desarrollo Rural de San Casillas nos informara, proveedores, parte de maquinaria, caminos para arreglar en los ingenieros rurales. las especificaciones de cada maquinaria, proveedores, especificaciones, especificaciones de... las especificaciones de... las especificaciones de... el clasificaciones de la... para mas o menos ver si hay un valor a coordinar... Gracias. ¿Ya terminamos? ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Muy bien.